El alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, inauguró hoy el proyecto Canchas para Todos, mediante el cual se planea intervenir 60 canchas para convertirlas en centros deportivos de primer nivel. El programa se ejecutará con ayuda de Países Amigos y fondos de la Alcaldía, y se espera que la inversión ronde los 5 millones de dólares. Nuestro principal programa de prevención de la violencia y lo que busca es construir más espacios públicos y recuperar canchas que están en abandono o en descuido, a manera de que pueda tener acceso a una cancha, a una instalación deportiva de primer nivel, cada uno de los 1.243 centros poblacionales que hay en el municipio de San Salvador. La Alcaldía prevé que las 60 canchas se recuperen en tres años. Las primeras 20 canchas serían intervenidas en lo que resta de 2018, con una inversión de 1.6 millones de dólares, dijo el alcalde. Para 2019 serán 20 canchas más, con un coste de 1.5 millones, y para 2020 el programa ejecutará las últimas 20 canchas, con un monto de 1.9 millones de dólares.